Una pareja, ahora sí que exhibicionismo es otro de las facetas que tiene. Hay muchas ramas en eso. Exactamente, que les encanta ser exhibicionistas. Entonces, hay parejas tan locas que te dicen, ¿sabes qué? Vístete de repartidor de pizzas, ¿no? Y haz como que llegas a mi casa a repartir una pizza, que eres el repartidor de pizza y que mi esposa no tiene con qué pagarte. O sea, ellos hacen su fantasía, ¿no? Como tipo videoclip de película. Sí, claro, muy fingido. Exactamente. Yo quiero que el repartidor de las pizzas esté con mi esposa. Y hay otros que, la que me tocó a mí, aquí por el rumbo del panteón de Besquitán, me dijeron, ¿sabes qué? Tú haz como que estás pidiendo raite y te vamos a dar un raite. Este, y nos vamos a parar así a la vuelta y quiero que en el carro, con mi mujer y todo, y nos llega la patrulla. No manches, ahora sí que, suda frío, ¿no? Porque ahí la, ahora sí que la dama y yo y te llegan con la lámpara, ¿no? A ver, jóvenes, ¿qué están haciendo? Y el esposo adelante en el volante, así como que, ¿qué explicación les da? Y de repente, si yo sentí, no manches, pinche quemadón o algo. Al rato, pues ahora sí que los oficiales lo agarraron hasta de cura. Al rato se estaban hasta riendo. No manches, ¿cómo van a creer que métanse a un lugar? Claro, ya, tú sabes, no, nada que, que Sor Juana o, o X, no, no arreglen. Pum, nos la libramos. Ya hoy en día se puede, ¿eh? Aquí en Guadalajara no sé si supiste, salió una noticia hace una semana. ¿Supiste de este tema? No. De que ya es permitido hacer el delicioso en tu vehículo, en vía pública. Siempre y cuando alguien no te reporte. Un ejemplo, si el vecino le incomoda o le molesta ver qué estás haciendo el delicioso, puedes decir, a ver, este, un reporte y una persona que me está incomodando y no me gusta estar viendo afuera de mi casa, puede llegar la autoridad. Pero si, un ejemplo, tú te pones a hacer el delicioso en un terreno baldío o en algo que tú sepas que la vas a librar y no te van a reportar, ya puede llegar la autoridad, este, de la policía de Guadalajara, porque eso se autorizó en Guadalajara. Puede llegar los compañeros de seguridad pública y ya no pueden decir. Nada más retirarte. No, no te pueden molestar. Mientras no existe un reporte, no te pueden molestar. Yo lo había sabido eso en años anteriores, pero en la Unión Europea. Ahora sí, allá en Europa sí había sabido que existía ese tipo de situaciones, ¿no? Que eres libre de estar haciendo eso mientras no molestes a terceros. Sí, mientras que alguien no levante el reporte. Porque, ojo, para aquellos que son de Guadalajara y no entiendan este rollo, no es como que el policía llegue y diga, no, pues, este, pues, tenemos un reporte de que, pues, se están molestando. Pues, ni pedo. No avienten el de 200 porque quizá, pues, el policía les quiere tumbar eso. Porque, en realidad, si existe un reporte, se bajó por una cabina y existe ese reporte en el radio. Entonces, si en realidad no existe el reporte, el policía, si te lleva por ese motivo, pues, le va a caer toda. Porque si no existe algún reporte, ¿por qué te los estás llevando? Yo pienso que esa, o sea, no fue, al menos yo no me di cuenta o no fue muy mencionada esa noticia o muchos no la sabemos. Porque era así. Entonces, imagínate a qué magnitud ya la gente va a estar bien confiada haciendo eso o a qué punto va a llegar. Yo lo vi en un noticiero, este, en redes sociales. No recuerdo si fue Milenio. Creo que fue Milenio, El Universal. Creo que fueron, por mencionarte dos, pero fueron como tres o cuatro donde vi esa noticia. Y también, y fíjate que es un noticiero a nivel nacional, pero también vi otra noticia que a lo mejor saliéndose un poco del tema, que me da gusto, que también ya policías o servidores públicos de Guadalajara, como por ponerte un ejemplo, los policías, ya pueden traer barba. Ya no nada más el bigote, ya pueden traer barba, pueden andar tatuados completamente de su cuerpo, porque al final de cuentas, eso no, un tatuaje no te hace... Mejor ni peor persona. Exactamente, y eso, felicidades al gobierno de Guadalajara que acaba de tomar esa decisión. Me encantaría que las Fuerzas Armadas tomaran la misma decisión, pero creo que si nosotros estamos 50 años por detrás de Estados Unidos, me refiero a México en muchos temas, creo que el ejército mexicano está como 100 años. En nivel cultural, simplemente en nivel cultural. Eso de que por 5 centímetros que tengas un tatuaje no sé cuánto lo ha permitido, si te pasas un centímetro ya no puedes ingresar. Entonces, si dices, güey, no me hace ni mejor ni peor persona que tú que no traes. Entonces, felicidades al gobierno de Guadalajara que tomó esa decisión. Ya lo del delicioso, pues, yo no lo entiendo. Realmente hay que ponernos en situación que a lo mejor van pasando unos niños y ven algo en un carro. Exactamente. También hay que ponerse en esa situación. Ahí te va otra anécdota que va muy agarrada de la mano. Bueno, respecto a los sitios, hay muchos sitios aquí en Guadalajara y tú lo debes de saber, que son los mentados cines. Los famosos cines que están ahí en el centro, salitas de esas así de ya viejas. Sí, de los que casi no hay en el centro. Exactamente. En una ocasión también, pues, más chavo estábamos, digo que estábamos porque eran muchas personas en una sala de esas y llega el reventón, no sé si del ayuntamiento, no sé si de la policía o algo, y de repente, pum, prenden las luces de la sala y pues obvio, ¿no? Tú ves el que estaba ahí jugando con la mano y el que estaba jugando billar de bolsillo y otros que estaban ahí haciendo otras cosas y a todos los agarra la policía y unos, pues ahora sí que literal se salieron corriendo y no los alcanzaron a agarrar y todo, pero sí fue una quemazón porque los sacaron de la sala, digo que a mí no me tocó porque yo sí me alcancé a correr, estaba hasta atrás de la sala, alcancé a salirme y corriendo y todo, pero sí me quemé el show saliendo toda la gente y todos en el centro viendo a toda la gente que sacaron de esa sala, no sé por qué motivo si tenían una falta en el ayuntamiento o ya habían reportado algo mal o X, pero sí, así como que sí, ¿no? Pues qué vergüenza, ¿no? Toda la gente viendo ahí en el centro a plena luz de la tarde, es que están sacando todas estas personas de ahí, ¿no? Pues eso sí ya es incómodo y ya también atenta en contra de... De la libertad de la privacidad. Sí, de los derechos humanos de las personas, porque al final de cuentas si el establecimiento está mal ante el ayuntamiento, pues es el establecimiento el que tiene que pagar, no las personas. Y al hecho de exhibir a toda la gente, pues ya ese tema ya está... Sí, como que en ese momento se sacaron a toda la gente porque lo iban a clausurar, de hecho pusieron sellos de clausura. Y ahora, pero pues a la hora que está saliendo toda la gente, así como que había patrullas afuera y así como si hubiera habido una balacera o no sé, ya ves que casi no se da que llegan 20 patrullas para un movimiento. Sí, claro. Entonces la gente pues se alertó y todo, y sacadero de gente. Pues se empieza el foco de atención en ese punto. Exactamente. Y pues desgraciadamente en muchas ocasiones los compañeros no se ponen a pensar en lo que pueden incurrir por hacer una acción y ya después cuando les caen los reportes o alguna queja, pues ahí es cuando se están dando de topes. Y anécdotas curiosas, ahora sí que anécdotas que me dieron risa en su momento de eso, ¿no? Pues en una ocasión, en un establecimiento de cinco letras, se me hizo muy botana que estaba yo con, pues ahora sí, cotorreando con una pareja. Y salieron ellos, ellos se fueron y todavía quedaba tiempo y digo, me voy a quedar a tomarme otra bebida, a relajarme y ya me voy. Y llega y me toca la, ahora sí que la señora del aseo. Oiga joven, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. No, le digo, todavía no se acaba el tiempo, yo ya voy de salida. Nomás me estaba acabando mi... No, dice, le quería preguntar este, ¿tuvo batería para la pareja que salió ahorita? ¿Para los dos? No, le digo, ¿qué pasó? No, más con la dama. Ah, órale, y no habrá manera de cotorrear un ratito y todo. Pero estamos hablando de una señora de 70 años. También le quería entrar al cotorreo. También le quería entrar al cotorreo, así como que, no, es que ya me voy, le digo, nomás me está acabando mi bebida. De hecho, ya me voy, ya se acabó el tiempo de la vida. No, si quiere, quédese un ratito, yo reporto que estoy limpiando. No, le digo, déjeme. Ya, le digo, ya me la acabé, gracias. Y por qué no te lo metaste el tiro. No, es que también hay niveles, o sea. Tienes tus gustos. Exactamente, en nivel, pero sí sale, pues ahora sí que sale de todo, ¿no? Existe de todo, existe la pareja que tú la ves, cuerpo fitness, gym, X y Y. Y pues existe muchísimas veces la pareja, pues, que de antemano te dicen, mi esposa es gordita y pues quiero que me ayudes, ¿no? Sí, pues ahora sí, en gusto se rompe en género. Exactamente. Hace un momento me comentaste que tenías novia, ¿tu novia sabe tus gustos? No, de hecho. ¿Por qué no? De hecho, yo ante la sociedad creo que muchísima gente, muchísimas, no podemos contar, porque son miles o millones de personas. Ante la sociedad somos Juan Pérez y acá en el lado oscuro somos lo peor, ¿no? O sea, tú ante la sociedad vives como cierta persona, respetando lo que la familia te inculcó y todo. Y como que, como que la adrenalina es ese ladito oscuro que tienes acá, ¿no? A un lado. O sea, yo, hay muchísima gente que me conoce y yo, pues, ¿qué onda? Y el mejor amigo, el mejor compañero, este, la persona leal y todo. Y pues acá por un ladito haces tus cosas, ¿no? Sí, te controló muy diferente. Entonces, pues, ahora sí que ante esta chava. O sea, de hecho, pues, digo, como soy muy selectivo, no soy de qué diario o cada semana o, o sea, soy muy selectivo y donde veo que, pues, sí es posible, donde veo que, pues, estás seguro, es, es alguien bien, es alguien que, que no va a malandrear. Sí, o sea, te, te vientes el jalecillo, pero, pues, ahora sí que no soy de, de, de andar diario, 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 diario y con Juan y con Chonita y con Lucía y con, no, o sea, y con ella, o sea, soy como que, no, pues, sí, miga, y acá y todo. De que sí, pues, en su momento sí, si ella supiera, sí sería así como que, pues, no incómodo, pero, pues, ¿sabes qué? Este, pues, la, la onda está así, 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 sí, 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 ponérselo sobre la mesa. No creo estar afectando en este momento porque no tenemos algo así como que... Muy formal. Muy formal, ¿no? Pues, es mi novia, yo, este, la respeto y todo y ella tiene por ahí, pues, un producto de su relación anterior, ni yo le tacho eso, ni, ni le reclamo, ni nada, y así como que no nos metemos mucho en tacharnos y en preguntarnos y en decirnos cosas porque hasta ese punto nos respetamos, ¿no? Pero, ¿no crees que sería chido decirles, oye, ¿sabes qué? Tengo esta situación. Sí, sí, sí sería chido y te liberarías mucho de, de, de muchas represiones y todo que tienes de, de que a lo mejor te gustaría, pero ahí te va. Ahora, ahora sí vamos a ver la otra cara de la moneda. Yo lo hago, pero no me gustaría que me lo hicieran, o sea, ahí van a decir muchos. ¡Eh! Exactamente, ¿no? Muy vivo el hombre. ¿Por qué tú sí y ella? O sea, van a decir, no, pues, es, es muy, este, egoísta de su parte. No, porque yo... ¿Quién tiene su gusto? A mí no me gusta el, el hecho, o no, a mí no me gusta el cotorreo de verla con otro. Exactamente. A mí me gusta ir a cotorrear ese tipo de cosas y, a lo mejor, que, que la pareja de otro me vea. Pero a mí no me gustaría ver a mi pareja. Sí, es como, como tú me dices, existe esta rama, existe esta rama. Entonces, hay muchos gustos diferentes respecto al delicioso. Exactamente. El delicioso es el mismo, pero de diferente forma. Cada quien lo hace a, a su gusto. Entonces, tu gusto puede ser, me gusta participar, pero no me gustaría. Y, y yo te voy a decir, o sea, yo, hasta aquí, o sea, yo, porque todavía no le hago mal a nadie, ni, ni, ni le haría mal a, 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 a hijos, ni a nadie, porque todavía nadie, no hay nadie debajo de mí. O sea, si, si a mí me descubren ese tipo de cosas, no daño a nadie. En su momento, si yo me, me, me estabilizo con esta persona, si yo hago vida con esta persona, pues es como, como, pues el que le gustaba fumar y, y ya que, que tiene algo, deja, deja el cigarro, ¿no? Es que mira, aquí yo, yo te pongo como un ejemplo, eh, bueno, te pongo dos ejemplos, francos camilla. Diría por ahí que, él es una persona muy, muy majadera y a su señora esposa no le gustan las malas palabras. Entonces, cuando ellos andaban de novios, eh, pues no decía malas palabras. Se casan y diría él, eh, pues ve con quién se vino a casar, con alguien que le gusta decir muchas malas palabras. Pero, y digo, todo bien, porque no afecta, por así decirlo, la relación. Pero ya tu tema, si es algo más, si se da cuenta uno o dos años después, son dos años que pierdes a la basura. Bueno, sí, este, sería, en su caso, yo digo que perdidos a la basura o, o, o mal habidos en dado caso de que yo ya estuviera con ella y lo siguiera haciendo. Y que eso afectara a mi relación y que dijera, no, pues, ¿sabes qué? Chíspale y ya tuviera dos años con, con ella estable. Pero, o sea, yo digo, como novios, pues, como dicen, lo que no fue en tu año, no fue tu daño. O sea, hasta el momento en que, ¿sabes qué? Ya me quiero juntar contigo, ya quiero ser familia contigo. Yo me retiro de eso, pum. Sí estarías dispuesto a dejarlo. Exactamente. Tú sí. Yo, porque yo lo hago, como te dije anteriormente, yo lo hago de cotorreo. Yo lo hago como, como un morbo o como, como un tipo de, de ociosidad. Y más que nada, te voy a decir qué es lo que me llama a mí de esto. A mí me llama de esto el tema psicológico. El, el ver qué tanta por, de morbosidad, qué tanto perversión tiene la gente en sus cabezas. La cara oculta, ¿eh? Exactamente, es lo que, es lo que a mí me gusta. Porque, te digo, me encuentro la chava que, 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 que se hizo hombre, pero que quiere volver a sentir una pareja hombre. Me encuentro el esposo que tiene 20 años de casado, que tiene 5 hijos, pero que quiere ser travesti. Entonces, es lo que a mí, lo que a mí me llamó. O sea, estar ahora sí que estudiando la mente de, de esas parejas. Entenderlas, pero nunca las vas a entender. Te gusta el morbo. Exactamente. Exactamente.